¡Cordinación para velar tu corazón! ¡Para hacerte bailar y gozar! ¡Recorriendo los caminos de todo Surima! ¡Todos los cordillanos del Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte las palmas! ¡Ahí está Pájaro Loco! ¡Ainer Huachaca! ¡Fuerte las palmas para Ainer Huachaca! ¡Representando por nuestra patria amada! ¡Perú! ¡Corren las apuestas! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y las apuestas! ¡Ahí, ahí, ahí vamos Pájaro! ¡Vamos Ainer! ¡Vamos Ainer! ¡Dale, Perú! ¡Bolivia, Perú! ¡Ey esta tarde! ¡Échale, échale, échale! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Dónde están, échale, pájaro! ¡Vamos Ainer! ¡Vamos Ainer Huachaca! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos Ainer! ¡Concéntrate, papá! ¡Dale, dale! ¡Échale, échale ahí! ¡Ajá! ¡Vamos Pájaro! ¡Vaya, Rayita! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Él es el sucesor de el Gran Bajo Rioja! ¡Pájaro, Pájaro! ¡Ey! ¡Señor juez! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver qué dice el señor juez! ¡Empates! ¡Empates! ¡Fue de las palmas! ¡Perú, Bolivia! ¡A ver, vamos! ¡Vamos por el resto! ¡Y entonces a ver! ¡Eric Mamadi versus el Gran Sugar Huachaca! ¡Ya deben estar listos, amiga! ¡Venga! ¡Eh, a ver! Santos, el Brujo de los Andes y su grupo Sentimiento delante ¡Ven esas palmas! ¡Para el representante boliviano! ¡Eric Mamadi! ¡A ver, vamos a ver! ¡Gracias a San Matías Ayrun! ¡Que siempre va conmigo! ¡Vamos a la cuenta! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y adelante! ¡Vamos a ver! ¿Será Bolivia? ¿Será Perú? ¡Vamos a ver esta pelea! ¡Eric Mamadi versus el Gran Sugar Huachaca! ¡Ey, lo que está en Covivirí! ¡Es el Sugar Huachaca por Perú! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Linda pelea, linda pelea! ¡Linda, damas y caballeros! ¡Linda pelea! ¡Vamos Sugar! ¡Vamos Sugar! ¡Todo van por Sugar! ¡Vamos! ¡Ey señor por Eric! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas, señores y señores! ¡A ver, esas palmas! ¡Sigue la pelea, sigue la pelea! ¡Van iguales! ¡Van por ahí, eh! ¡Vamos Sugar! ¡Ambos son técnicos, eh! ¡Ambos son técnicos! ¡Van, vamos! ¡Está bien! ¡Pero puede recordar más tranquilo! ¡Está más tranquilo! ¡Tragacito la cadastra y respectiva! ¡Todavía no se han probado! ¡Ni el uno ni el otro! ¡Van por ahí, van por ahí! ¡Perú, Bolivia! ¡Bolivia, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Eric! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ver, Sugar! ¡No me de braudas! ¡Por favor, Eric! ¡Vamos, Sugar! ¡Vamos, menos! ¡Un roligazo, Eric! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, carajo! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué dicen los señores jueces? ¡Quedamos! ¡Todavía continúa! ¡Falta uno más, uno más, uno más! ¡Hablan las imágenes! ¡Señores y señores! ¡Hablan las imágenes! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Eric! ¡Señor, Eric! ¡Vamos, Sugar! ¡Vamos, Sugar! ¡Sácale la mil! ¡Sácale el ancho! ¡Sí, avance, sí, avance! ¡Para, para, señores jueces! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Uno más! ¡Qué dicen los señores jueces! ¡Señores jueces, ¿quién es el ganador? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Los piden más! ¡Uno más! ¡Y aquí se define, aquí se define! ¡Aquí vamos a ver quién es el ganador! ¡Cara Peleador está defendiendo su bandera! ¡Bolivia, Perú! ¡Perú, Bolivia! ¡Un suspiro, un suspiro! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡La última, la última! ¡Y aquí se define! ¡A ver! ¡Adelante! ¡Averick Amari! ¡Eiter Huachaca frente a Eric Amari! ¡Averick Amari! ¡El gran sub nos suben! ¡Averick Amari! ¡Averick Amari! esta pelea entre Perú y Bolivia, Erick Mamani, la Glam Sugar. Fuerte Las Palmas, respetable público, Viga Las Palmas. Emocionante señores y señores, en esta tarde de pelea, Takanakuy. Gracias, nuestros hermanos representantes de Bolivia, Erick Mamani. Hay que sacar a los amigos que están ahí en el ruedo. A ver, solamente los peleadores y los señores jurados estarían en el ruedo, a ver. Vamos, ahora sí, ¡vamos! Luis Ocordo versus Sionguillé, Perú Bolivia. Levantando por Vallejo y por el Toro, señor de los señores, ¡vira! ¡Sanme a veces virulay! ¡Vira con ese virulay! ¡Ey! ¡Para, para, 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 para! A ver, señor juez, a ver, señor juez. Termino, continúa, señor juez. ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, lo dice! ¡Ok! ¡La revancha, la revancha! ¡Se yuchcó! ¡Se yuchcó, yo siento bien! Ok, los señores jueces son los encargados de decir cuánto van a... ¡Tres, no más! ¡Tres, no más! ¡A ver! ¡Falta dos más! ¡Dos más! ¡Ok! El tradicional Takanaki, Gómez, aquí cuatro. Una de más entre Perú y Bolivia. El peso, peso, de poder a poder. Luis Ocurdo versus Jorguine. ¡Y adelante! ¡Y luego se ríe! Juan Rosales Ortega, el príncipe Coñino. ¡Y los ruzanos del Perú! ¡No van a empezar a ganar, no van a empañar! ¡Ahí está! ¡Primera Internacional Perú-Bolivia! ¡Bolivia, Perú! ¡Secheña! ¡Claro! 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 Y la última. ¡Falta un round! ¡Falta un round! señores jueces termina ahí la pelea queda empate la pelea felicidades y gracias no está llamando para el servicio cuarto región representando a ver a ver ahí el público por favor va a coger todos sus respectivos para poder apreciar la última pelea de la tarde hola César ¿cómo estás? buena tarde mucha suerte para la tarde ¿cómo lo ves la pelea? ¿lo has estudiado a tu rival? más o menos los goces están tranquilos, siempre relajados y mantenerse siempre a la segura bien, bien, muchas gracias mucha suerte para todos ¡se palmas! ¡se palmas señoras y señoras damas y damas ¡se palmas! ¡se palmas! ¡se palmas! ¡se palmas! ¡se calma se dalej! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú, Perú! ¡Vamos, Perú, Perú! ¡Vamos, 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 Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¿Quién es el ganador? ¡El Párez! Gracias Miguel Rosales por Bolivia y por Perú César Cenaño Señoras y señores Amas y caballeros ni siquiera ocurrencia enteradamente agradecidos a nuestros hermanos de la delegación boliviana a Miguel Rosales Pájaro Loco Luis Ocordo y Eric Mamari ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Adelante! ¡El Gran Santos! ¡Con toda su agrupación! ¡Sentimiento! ¡Adelante! 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 ¡El espectáculo continuó y el seguido tarde! ¡Muchísimas gracias también a nuestros hermanos de la delegación peruana Azul, Guayana, César Caballos ¡César! 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 ¡Aunque el jurado decretó embate pero el público dice que tú ganaste! ¡Se dio los más golpes que conectaste! ¡Aaah! ¡Qué se puede hacer! ¡Todos los jueces! ¡Yo no decido quién antes! ¡Ellos deciden! ¡Así es! ¡Pero felicidades! ¡Aquí hay que mande ese público! ¡Esto encuentra el público! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien César! 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 Gracias por ver el video.